Aquí tenemos una cobija de tela estampada, es minky, es una tela muy suave y grueso, se puede ver que es una cobija muy, muy como cálida para su bebé. La tela estampada es color gris con negro y lo hemos puesto con un color turquesa. La tela se llama Rose Swirl debido a que parece mucho a rosas, pero también tenemos otras telas que usted puede usar para hacer una cobija completamente diseñada para usted. Además nos manda un mensaje y lo hacemos a su gusto. Podemos bordar el nombre en el mismo color turquesa en el lado estampado o lo puede hacer en negro o gris en el lado turquesa. Entonces sí, es una cobija bonita. ¡Hola amigas! Gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!